Hoy iniciaron las votaciones en el exterior para las elecciones de Congreso. Los colombianos podrán votar para Senado y Cámara y también para las consultas interpartidistas. Las votaciones fuera del país se extenderán por una semana hasta el 11 de marzo de 2018. 720.259 colombianos están habilitados para votar en el exterior, de los cuales 381.560 son mujeres y 338.699 son hombres, que podrán sufragar en 1.175 mesas, que se instalarán en 234 puestos de votación. Todo esto en 69 países del mundo. En el exterior podrán votar todos los colombianos mayores de edad que estén inscritos en el censo electoral del país y que tengan, por supuesto, su cédula. Los colombianos residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto presentando su cédula de ciudadanía colombiana. Pero oiga bien, ni el pasaporte, ni la contraseña, ni la libreta militar, ni los pases de conducción, ni cédulas con formato antiguo, son documentos válidos para presentarse en las urnas. Y recuerda también que en el exterior puede pedir su tarjetón para votar en las consultas interpartidistas.